Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 26 de enero de 2020. Tema Verdad Texto de Oro Salmos Enseñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Lectura alternada Salmos Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servida a Jehová con alegría, venida ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Lección Sermón Leere de la Biblia Deuteronomio Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la liovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Daniel El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos. Y su anchura, de seis codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Por esto, en el mismo tiempo, algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron de los judíos. Tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre, en oyendo el son de la bocina, el pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento músico, se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postrase y adorase, fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Habló Nabucodonosor y díjoles, Os postréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey, He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, Es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y habló y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del alto Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Nabucodonosor habló y dijo, Bendito el Dios de Helios, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, y libró sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey. Mudaron y entregaron sus cuerpos, antes que sirviesen y adorasen, otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que digere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Juan Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Santiago Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Ha llegado la hora de los pensadores. La verdad, independiente de doctrinas y sistemas consagrados por el tiempo, llama a las puertas de la humanidad. La conformidad con el pasado y el frío convencionalismo del materialismo se están desmoronando. La ignorancia de lo que es Dios ya no es el puente hacia la fe. La única garantía de obediencia a Dios es una comprensión correcta de Él y conocerle a Él correctamente significa vida eterna. Aunque caigan imperios, reinará Jehová para siempre. La verdad trae los elementos de la libertad. Su estandarte lleva el lema inspirado por el alma. La esclavitud está abolida. El poder de Dios libera al cautivo. Ningún poder puede resistir al amor divino. ¿Qué es ese supuesto poder que se opone a Dios? ¿De dónde viene? ¿Qué es aquello que ata al hombre con cadenas de hierro al pecado, la enfermedad y la muerte? Todo lo que esclavice al hombre es contrario al gobierno divino. La verdad hace libre al hombre. En la ciencia divina, el hombre es la imagen verdadera de Dios. La naturaleza divina se expresó de la mejor manera en Cristo Jesús, quien reflejó más exactamente a Dios a los mortales y elevó sus vidas a un nivel más alto que el que les concedían sus pobres modelos de pensamiento, pensamientos que presentaban al hombre como caído, enfermo, pecador y mortal. La comprensión semejante a la del Cristo, del ser científico y de la curación divina incluye un principio perfecto y una idea perfecta, Dios perfecto y hombre perfecto como base del pensamiento y de la demostración. Buscar la verdad por medio de la creencia en una doctrina humana es no comprender al infinito. no debemos buscar al inmutable e inmortal mediante lo finito mutable e inmortal confiando así en una creencia en lugar de la demostración pues eso es funesto para un conocimiento de la ciencia. La comprensión de la verdad da plena fe en la verdad y la comprensión espiritual vale más que todos los holocaustos. El maestro dijo nadie viene al padre el principio divino del ser sino por mí el Cristo la vida la verdad el amor pues pues Cristo dice yo soy el camino desde el comienzo hasta el fin la causalidad física fue rechazada por ese hombre original Jesús él sabía que el principio divino el amor crea y gobierna todo lo que es real la inspiración sagrada ha creado estados mentales que han sido capaces de anular la acción de las llamas como en el caso bíblico de los tres jóvenes hebreos cautivos que fueron echados al horno babilónico mientras que un estado mental opuesto podría producir combustión instantánea el amor divino que volvió inofensiva a la víbora venenosa que salvó a los hombres del aceite hirviente del horno de fuego ardiendo de las fauces del león puede sanar al enfermo en toda época y triunfar sobre el pecado y la muerte coronó las demostraciones de Jesús con poder y amor insuperables no es sabio tomar una actitud indecisa y vacilante o tratar de valerse igualmente del espíritu y de la materia de la verdad y del error hay un solo camino a saber Dios y su idea que nos llevan al ser espiritual el gobierno científico del cuerpo tiene que lograrse por medio de la mente divina es imposible obtener el dominio sobre el cuerpo por otro medio en ese punto fundamental el tímido tradicionalismo es absolutamente inadmisible solo por medio de una confianza radical en la verdad puede realizarse el poder científico de la curación si la enfermedad es verdadera o idea de la verdad no podéis destruir la enfermedad y sería absurdo intentarlo clasificad pues a la enfermedad y al error como lo hizo nuestro maestro cuando habló de la enferma que Satanás había atado y encontrado un antídoto soberano contra el error en el poder vivificante de la verdad que actúa sobre la creencia humana poder que abre las puertas de la cárcel a los presos y pone al cautivo en libertad física y moralmente al comprender los derechos del hombre no podemos dejar de prever el fin de toda opresión la esclavitud no es el estado legítimo del hombre Dios creó libre al hombre Pablo dijo soy libre de nacimiento todos los hombres debieran ser libres donde está el espíritu del señor allí hay libertad el amor y la verdad liberan pero el mal y el error conducen al cautiverio la ciencia cristiana alza el estandarte de la libertad y exclama seguidme a mí escapad de la esclavitud de la enfermedad del pecado y de la muerte Jesús trazó el camino ciudadanos del mundo aceptad la libertad gloriosa de los hijos de Dios y sed libres ese es vuestro derecho divino la ilusión de los sentidos materiales y no la ley divina os ha atado ha enredado vuestros miembros libres paralizado vuestras capacidades debilitado vuestro cuerpo y desfigurado la tabla de vuestra existencia la confianza inspirada por la ciencia descansa en el hecho de que la verdad es real y el error es irreal el error es un cobarde ante la verdad la ciencia divina insiste en que el tiempo probará todo eso tanto la verdad como el error se han hecho más comprensibles que nunca a los mortales y la verdad llegará a ser aún más clara a medida que el error se destruya a sí mismo si el pensamiento se alarma por la energía con que la ciencia reivindica la supremacía de Dios o la verdad y pone en duda la supremacía del bien no debiéramos por el contrario asombrarnos de las vigorosas pretensiones del mal y dudar de ellas y ya no pensar que es natural amar al pecado y contra natural abandonarlo ya no imaginarnos que el mal está siempre presente y que el bien está ausente la verdad no debiera parecernos tan asombrosa y contra natural como el error y el error no debiera parecernos tan real como la verdad la enfermedad no debiera parecernos tan real como la salud no hay error en la ciencia y nuestra vida tiene que estar gobernada por la realidad para estar en armonía con Dios el principio divino de todo ser la esclavitud del hombre no es lícita cesará cuando el hombre tome posesión de su legado de libertad su dominio otorgado por Dios sobre los sentidos materiales algún día los mortales harán valer su propio derecho a la libertad en el nombre de Dios todopoderoso la verdad eterna destruye lo que los mortales parecen haber aprendido del error y la existencia real del hombre como hijo de Dios sale a la luz la verdad es siempre victoriosa los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención de miscelánea de mary b kereddy página 237 para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a helio científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos morir donde se pasa en Intelligence como la cara se pasa se pasa